Amigos de Ruta Ganadera, en nuestro segundo comentario del día de hoy, nos vamos a referir a una información que sale en AgroDigital, sobre que se estima en unas pérdidas del 30% en cereales. El tercer año más seco en lo que llevamos de siglo ha situado a España en situación de sequía meteorológica. Los agricultores y ganaderos son las principales víctimas de una situación que ya es crítica. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha reclamado al gobierno la convocatoria de la Mesa de la Sequía para analizar la situación y articular un plan de apoyo a los afectados. Desde el primero de enero ha llovido un 25% menos que la media. En lo que se refiere a las temperaturas, la pasada primavera fue especialmente cálida, con una temperatura media de 14,2 grados centígrados, 0,5 grados centígrados por encima de la media. Pérdidas en numerosos sectores. Según la valoración de la UPA, los agricultores de cereal de secano son los más afectados por la sequía. Las estimaciones hablan de una pérdida de más del 30% en la cosecha de herbáceos respecto al año pasado. La ganadería extensiva también afronta graves problemas por la falta de pastos, con el consiguiente sobrecoste en alimentación para el ganado. Los ganaderos también están teniendo que transportar grandes cantidades de agua para que los animales se beban y se refresquen al estar en esta seca casi todas las fuentes de agua naturales. Los cultivos leñosos como el olívar, el viñedo o el almendro afrontan también una situación de estrés hídrico por la falta de precipitaciones. A pesar de esto, el satélite dice que no hay sequía. AMED confirma la sequía meteorológica. Los agricultores y ganaderos confirman la sequía a pie de campo. Sin embargo, el gobierno sigue sin dar pasos para apoyar a los afectados por la sequía, denuncia la unión de pequeños agricultores. Urge la convocatoria de la mesa de la sequía, pero no para darnos largas o acallar nuestras protestas. Han declarado de esta organización. Para ellos está demostrado que la sequía está lejos de ser una coyuntura que nos visita cada cuatro o cinco años. En gran parte es una situación estructural que requiere de cambios legislativos para abordar este problema. Los productores critican el sistema que permite declarar sequía en pastos para activar este seguro agrario. Se da la paradoja de que el satélite no determina la situación de sequía en zonas que están como un erial, según ha denunciado la Unión de Pequeños Agricultores. Nosotros queremos tomar esta información de lo que está pasando en España y de esa modalidad de una mesa de la sequía integrada por todos los subsectores que pertenecen a la agropecuaria, tanto los oficiales como los sectores privados. En República Dominicana hay que pensar en un mecanismo como este, donde hayan alternativas establecidas para que el Estado pueda ir en ayuda de nuestros productores agrícolas y pecuarios a consecuencia de los graves daños que producen y los costos que se incrementan por la sequía. Nosotros hemos presentado estudios de organismos internacionales y nacionales que establecen que vamos entrando, estamos en un periodo de sequía prolongada, hablando de los años 2050-2060, o sea, estamos entrando en un ciclo, según estudios publicados por INTEC, de trabajos hechos en combinación con universidades de Estados Unidos, de que la República Dominicana entra en un ciclo de sequía de larga duración. Entonces, este tipo de mesa de instrumentos deben ser creados por el Ministerio de Agricultura. Hacemos un llamado al Ministro Omar Benítez a que estudie la posibilidad de que se creen el país un instrumento como la mesa de la sequía para poder, desde ahí, producir algunas políticas públicas y recomendaciones sectoriales para que los efectos de este fenómeno climático no sea tan severo en los bolsillos de los productores.